Proverbios 4.18 Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, la que es eficaz, la que es verdadera. Esta palabra que inspira corazones, que provoca fe y esperanza en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, tu palabra es la que nos sostiene. Bendice a tu iglesia, donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que nos estén viéndose a tu poder, moviéndose, no solamente acá en el estudio de Radio Corporación, sino que tu presencia corra y sea glorificada en cada casa, en cada vehículo, en cada lugar donde haya un hombre, una mujer, que se sentó, que preparó este tiempo para estar en tu presencia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. A ver, el versículo es categórico y dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Si me pueden traer un vasito de agua, por favor, muchachos, se lo agradezco. Ahora, dice que la luz de la aurora va en aumento, la luz de la aurora va creciendo. La pregunta que yo me hago y que quiero plantear en esta tarde es por, ¿por qué muchas veces, siendo justo, siendo bueno, estoy hablando de ti, ¿por qué muchas veces no crecemos? ¿Por qué nuestra vida no va en aumento? ¿Por qué nuestra vida no vamos alcanzando nuevas cosas? ¿Por qué, siendo buenas personas, nos frenamos, nos paramos y no vemos este versículo siendo una realidad en nuestra vida? La pregunta es, ¿por qué? Yo creo que hay hombres que me están escuchando, hay mujeres que me están escuchando a esta hora y dicen, David, ¿sabes qué? Siento que esta palabra es para mí porque creo, creo que soy un buen trabajador, pero nunca me suben de puesto, no voy en aumento. Me considero un buen esposo, pero a pesar de todo eso, mi relación matrimonial está desgastada. Creo que soy un buen papá, lo entrego todo por mis hijos, pero de todas maneras no logro llegar a ellos como me gustaría hacerlo. Y por alguna razón, a pesar de que hay bondad en nuestra vida, no hay crecimiento. Y no se cumple la palabra de Proverbios 4.18 que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, la cual no es estática, la cual no está parada, sino que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. La pregunta es, ¿por qué? Muchachos, ¿por qué? A la gente que está acá en el estudio, al equipo de trabajo, la pregunta es, ¿por qué? Y si voy a Mateo capítulo 6, versículo 33, muchas gracias, dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, quiero poner esta base en esta tarde, en este mensaje. Cuando Mateo 6.33 dice que tenemos que esforzarnos por buscar a Dios, por buscar el reino de Dios, no dice buscar un reino terrenal, no dice buscar lo que la sociedad dice que es correcto, sino dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y no queda solamente ahí, sino que dice, y su justicia. Es enfático y categórico en señalar que no es nuestra justicia, que no es una justicia humana, sino que es su justicia. Por lo tanto, si yo tuviera que responder esta pregunta, ¿por qué razón personas que son justas, personas que son buenas, no han crecido, su vida no va en aumento, y creo que es simplemente porque no hemos entendido de manera correcta lo que es la justicia de Dios, y tendemos a confundir el reino de Dios con el reino de los hombres, con la cultura en la cual vivimos, con nuestra sociedad. Pero tenemos que entender que para ser personas justas, tenemos que ser personas que entendamos realmente de qué se trata el reino de Dios, que entendamos que para ser personas justas no se trata de nuestra justicia, sino que Mateo dice que es su justicia. Ahora, dice la palabra del Señor, y vuelvo a proverbios, dice, más la senda de los justos, no dice el camino del justo, dice la senda. Y yo busqué la definición de la palabra senda, y senda significa camino estrecho, en especial el que sea formado por el paso de una persona o de algún animal. En otras palabras, la senda no es un simple camino, es un camino estrecho, pero es un camino que está marcado por el paso de alguien que va adelante, está marcado por el paso de alguien que ya transitó por ese lugar. Entonces, quiero que podamos hoy día plantearlo la siguiente pregunta. Si esto se trata de la justicia de Dios y no de mi justicia, ¿cómo logro ser alguien justo? ¿Cómo logro agradar el corazón de Dios? ¿Cómo logro ser como la luz de la aurora y que mi vida vaya en aumento hasta que el día es perfecto? ¿Cómo lo logro? Entendiendo cuál es la justicia del Señor. ¿Y de qué se trata la justicia de Dios? Es que primero entendamos que esto no se trata de tus logros o de tus fracasos. Esto no se trata de tus virtudes o tus defectos, sino que esto se trata del Señor. La senda es un camino que ya está marcado porque alguien ya transitó por ese lugar. Por lo tanto, lo que siento de parte del Señor decirte es que piensas que vas por un camino estrecho, piensas que vas solo. La buena noticia es que no estás solo, no estás sola, sino que Dios va adelante. Quien te marcó el camino es el Señor. Quien ya pasó por ese lugar es el Señor. Y quizás hoy día te encuentras en un momento de angustia y Dios te dice, no estás solo, yo ya transité por ahí y se puede pasar. Yo te voy a marcar el camino. No vas en un camino a ciegas. Vas caminando en la senda que Jesús trazó para tu vida. Entonces, cuando yo logro entender esto, entiendo que el resultado que tengo, que el resultado o el fruto que voy a tener en mi vida, no depende solamente de mis buenas o de mis malas actitudes, sino que depende de que yo tenga la fe y entienda que es Dios, que dependo del Señor. Porque puedo ser una gran persona, aparentemente. Puedo crearme una persona muy justa, aparentemente. Pero si no entiendo que esto se trata de Dios, si no entiendo que esto depende de su bondad, si no entiendo que esto depende de su amor, va a ser algo que no se va a mantener en el tiempo. Porque damas y caballeros, toda buena dádiva proviene del Señor. Todo lo que tú eres, todo lo que yo soy, es gracias al Señor. Sin Él no podríamos, sin Él no sabemos, sin Él no llegamos, pero si Dios nos marca la senda, pero si Él nos va caminando, si nos esforzamos por entender su justicia, vamos a lograr ir en aumento. Esta palabra es para personas que quizás están frenadas, sintiéndose buenos. Y aquí yo te quiero responder inmediatamente. Porque en Romanos capítulo 3, versículo 9, la nueva traducción viviente dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Y esto, y esto tiene que ser un fundamento en nuestra vida. Y no un fundamento para darnos libertad, para pecar, porque claro, como no hay ninguno solo justo, bueno, démosle no, somos todos pecadores. No, sino que tiene que ser un fundamento en nuestra vida para entender que todo proviene de parte del Señor. No es por lo justo que tú seas, no es por lo buen papá que tú seas, es simplemente porque a Dios le plació bendecirte. Es simplemente porque Él te escogió desde el vientre de tu madre. Escuchaba el mensaje del día viernes de nuestro pastor Fernando y Él decía, y era enfático en esto, Dios te escogió, Dios te miró. ¿Y por qué te miró? Porque se enamoró de ti simplemente. No porque eras buen estudiante, no que porque Él sabía que ibas a tener tal o cual habilidad o talento. Dios te escogió porque se enamoró de ti en el vientre de tu madre. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y cuando yo entiendo que Dios me escogió y que Dios se enamoró de mi vida y que lo que tengo y lo que soy, no es porque soy bueno, no es porque soy justo, porque la Biblia me dice que no es ni siquiera uno justo. Todos estamos bajo la ley del pecado. Cuando entiendo que esto es por gracia del Señor, voy a empezar a tener una mentalidad de fe, de creer y de confiar en el Señor. Me tengo que esforzar y lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entendamos esto. No es porque eres bueno, es porque simplemente a Dios le plació. Proverbios 4.18, lo voy a leer ahora en la traducción del lenguaje actual, dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Reina Balea dice, la senda del justo, la traducción del lenguaje actual, dice, la vida de los hombres buenos. Entonces, tú me dices, pero David, acá tú me dices que esto depende del Señor, pero acá me está hablando de que somos hombres buenos. Sí, y es verdad, tenemos que ser personas buenas. Si somos personas buenas, vamos a tener buenos resultados. Pero, pero tengo que entender que la Biblia no dice, que la vida del justo, la vida de los hombres, no dice la vida de los hombres perfectos, no dice la senda del perfecto, el resultado será perfecto. La luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, el fruto será perfecto, la plenitud que Dios te va a dar será perfecto, pero tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, Aarón no es perfecto, Luis no es perfecto, David Madrid no es perfecto, no somos perfectos. Pero si confiamos en el Señor, Dios nos garantiza, si buscamos la justicia de Dios, Dios nos garantiza que el resultado va a ser perfecto. Por lo tanto, la senda del justo, justos no perfectos, quizás vamos a fallar, lo más seguro, quizás lo más seguro es que fallemos, lo más seguro es que nos equivoquemos, porque no hay ni un solo justo, dice la Biblia. El verdadero justo no es la persona intachable, el verdadero justo es aquel que entiende la justicia de Dios, y aquel que entiende la justicia de Dios, se da cuenta que esto no depende de él, sino que depende de Dios. Yo no sé cuántas personas hoy día sienten una gratitud en su corazón. Si a mí me preguntan hoy, David, ¿qué sientes por el Señor? Y la palabra gratitud ha estado hace muchos días en mi cabeza, porque lo que soy, lo que puedo tener, mi familia, el lugar donde trabajo, ¿saben por qué es? Por gracia del Señor. Entonces lo único que siento en mi corazón es decirle cada mañana al Señor, gracias, gracias, gracias porque tú eres bueno, porque como dice tu palabra, escogiste a lo vil de este mundo, para avergonzar a los sabios, no escogiste a los mejores, no escogiste a los perfectos, escogiste a lo vil, a los menospreciados, a los que no teníamos buen rendimiento escolar, a los que tenemos déficit atencional, a aquellos que siempre toda la vida tuvimos mal comportamiento. Y Dios no se escoge, no por nuestras cualidades, no es que mandamos un currículum y Dios tomó a lo mejor de lo mejor, parece que entre más requisitos negativos tenemos, es cuando Dios más pone sus ojos en nosotros. Por eso yo te digo, no sé dónde estás hoy día, lo que sí sé es que si quieres ser una persona justa, no necesitas ser perfecto, necesitas entender la justicia de Dios y la justicia de Dios se trata de entender que todo proviene de Él, lo que soy, lo que tengo y hacia dónde voy, es por gracia a Dios, Dios marca mi vida, Dios determina el rumbo de mi vida porque Él es bueno, porque Él le plació, porque Él te ama, no porque seas muy bonito, Él te ama porque te vio con ojos de amor. Ahora, entonces David no tenemos que hacer nada porque total esto no depende de nosotros, estamos equivocados, porque dice que el camino del justo, y ahora lo voy a leer en la nueva traducción viviente, el camino del justo es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. No podemos ser tan injustos para dejarle todo al Señor, y si mi vida no va en aumento es porque Él no quiso simplemente, eso sería ser personas mediocres, conformistas, pero el Evangelio provoca fe, el Evangelio provoca esperanza, por lo tanto, ¿qué tiene que pasar en mí? Cuando veo esta gracia del Señor, cuando veo que Él me marca la senda, cuando veo que Él me marca el camino, ¿qué tiene que provocar esto en mí? Que yo vaya en aumento, que yo vaya creciendo, que yo pueda ser cada vez más constante en mi actividad laboral, que yo pueda ir mejorando cada día mis relaciones personales, porque no puedo decir, Señor, yo quiero que Tú me lleves en aumento, pero yo no aumento en nada, al contrario, retrocedo. Si antes oraba, hoy día he ido retrocediendo en mi tiempo de oración, en mi calidad de oración, si antes buscaba y me conectaba a las transmisiones, hoy día no lo hago. Entonces, en vez de ir en aumento, voy en retroceso, y quiero resultados que vayan en aumento, cuando mis actividades de búsqueda de Dios han ido en retroceso, han ido menguando, en vez de avanzar. Entonces, Dios nos garantiza un día perfecto. Dios tiene un día perfecto para ti. Dios tiene un día perfecto para ti. La senda del justo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Dios tiene un día perfecto para ti. Pero el que tiene que aumentar eres Tú. El que tiene que avanzar eres Tú. En China existe una técnica que es para torturar. Se llama la tortura de la gota. ¿Y en qué consiste? Que ponían a la víctima boca arriba, la amarraban y comenzaba a caer una gotita de agua cada cinco segundos en su frente. Usted puede decir, pero es una gota. ¿Cómo van a torturar a alguien con una gota? Claro, el problema es que era una gota caía cada cinco segundos en la frente y pasaban las horas, los días, la semana y esa misma gota comienza primero a quemar la piel y después comienza a penetrar hasta el cerebro. Y yo sé que es crudo el ejemplo, pero creo que es importante que podamos entender el poder de la perseverancia. Una gota pareciera insignificante pero si esa gota se repite y es constante y este método de tortura nos muestra la importancia y el efecto de la perseverancia. Cuando somos perseverantes, cuando vamos aumentando, el cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones se componen en un 90% de agua. ¿Qué quiere decir con esto, David? Que el agua está diseñada para estar moviéndose. Somos agua y el agua tiene que estar para que el agua tenga vida, el agua tiene que estar en constante movimiento. Si el agua se frena, el agua se estanca y se pudre. Comienza a crear ciertos microbios y el agua se pudre. Por lo tanto te quiero decir algo. Tú y yo hemos sido diseñados para estar en movimiento, para estar trabajando, para estar creando, para estar predicando, para estar con nuestros hijos, para hacer ejercicio, para entrenar. Nuestros cuerpos han sido diseñados para estar en movimiento. El problema es que muchas veces no entendemos esto y pensamos que el aumento y pensamos que lo grande va a venir por arte de magia cuando Dios nos garantiza que Él va adelante. pero Él quiere que tú vayas en aumento, pero Él quiere que tú te desarrolles, pero Él quiere que tú seas perseverante. ¿Cuál es el problema y cuál es el peligro? El peligro ocurre cuando nos paramos y cuando nos frenamos porque el agua se estanca. Segunda Samuel 11 versículo 1 dice Se aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén. Ok, dice que en el tiempo donde salen los reyes a la guerra en ese tiempo ¿dónde tenían que estar los reyes? En la guerra. ¿Dónde estaba David? Se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ¿cuál es el resultado de esto? Versículo 2 Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Elián mujer de Urias Eteo y envió a David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Dónde tenía que estar David? En la batalla. ¿Dónde estaba David? En Jerusalén y como estaba en Jerusalén sin nada que hacer como se paró David como David se frenó estaba constantemente haciendo campañas de guerra estaba constantemente liderando el pueblo pero el rey en un momento se quedó en su casa y como se quedó en su casa comenzó a estar docioso y como empezó a estar docioso empezó a pasear por el terrado del palacio y se encontró con una mujer la tomó y cometió adulterio no con eso contento después mandó a matar al esposo de esa mujer porque esa mujer que va a embarazar ¿sabes? Entonces ¿por qué quiero poner este ejemplo? Porque porque muchos de nosotros durante la pandemia nos paramos porque el trabajo menguó un poquito y comenzamos a hacer teletrabajo entonces podíamos hacer teletrabajo después podíamos descansar después podíamos estar en el teléfono después podíamos ver un poquito de Netflix y nos empezamos a parar y en vez de ir en aumento empezamos a disminuir nuestras labores y cuando nos empezamos a disminuir y cuando nos empezamos a frenar hay un peligro y el peligro es que te estanques y con el estancamiento viene la pudrición y y saben que a muchos a muchos nos pasa esto cuando no estamos y me incluyo y yo se que esto es hacer sincericidio quizá pero a muchos nos pasa esto cuando no estamos trabajando cuando no estamos sirviendo al Señor cuando nos paramos y nos frenamos es cuando más cometemos errores porque fuimos diseñados para estar en movimiento porque fuimos diseñados para estar avanzando porque fuimos diseñados el camino lo marca Jesús Él va adelante Él nos marca la senda pero los que tenemos que estar en aumento los que tenemos que estar moviéndonos somos nosotros los que tenemos que ser como una gota que constantemente está cayendo somos nosotros una gota dos gotas tres gotas no hacen nada pero gotas perseverantes oración perseverante trabajo perseverante da resultados impresionantes da resultados extraordinarios entonces ¿por qué nuestra vida no va en aumento? porque no entendemos la justicia de Dios y ¿saben qué? a mí me quiero quiero hablar de dos hombres de la Biblia dos hombres que hicieron lo bueno delante del Señor dos hombres justos pero con un resultado distinto primero quiero hablar de Abraham en Gálatas 3 6 dice del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe ¿cómo lo consideró Dios? lo consideró como un hombre justo ahora si yo me voy a la historia y me voy al libro de Génesis si no me equivoco en el capítulo 12 y en el capítulo 21 cuenta y narra la Biblia como Abraham al llegar a Egipto y luego al llegar a Gerard presenta a su esposa como su hermana por miedo a que lo mataran porque su esposa Sara era hermosa entonces dijo ¿sabes qué? vamos a hacer algo vamos a llegar acá pero no voy a decir que eres mi esposa yo voy a decir que eres mi hermana porque si no me pueden matar para quedarse contigo ¿y qué es lo que ocurre? Dios tiene que intervenir o si no hombres importantes de aquellas ciudades se hubiesen acostado con la esposa de Moisés él en otras palabras estaba autorizando que su esposa le fuese infiel y que otra persona cometiera adulterio sin quisieras sin siquiera saberlo sin siquiera poder escoger entonces pero Gálatas habla que Abraham fue un hombre justo entonces pero señor si este hombre presenta a su esposa como su hermana y tú le llamas justo señor hay cosas que me cuesta entender Abraham fue nombrado como el padre de la fe y les dije que le iba a hablar también de Zacarías Zacarías el padre de Juan el Bautista y nos fuimos al libro de Lucas capítulo 1 versículo 5 hubo los días de Herodes rey de Judá de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor como eran ellos Zacarías y su esposa Elizabeth eran justos delante de Dios andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas o sea irreprensibles significa que no se le puede reprender no hay por qué retarlo no hay por qué castigarlo porque andaba como corresponde cumplía todos los mandamientos y ordenanzas del Señor pero cuando cuando viene un ángel y le dice Zacarías tu mujer va a dar a luz un hijo él dice pero pero no en qué conocer esto yo si soy viejo mi mujer también el ángel Gabriel se enoja y le dice vas a quedar mudo porque no creíste a mi voz entonces ambos eran justos Abraham quizás se equivocó en el camino porque la Biblia lo registra cometió un error un error un error que le hubiese podido costar incluso la vida de él y de su esposa hubiese hecho pecar a otros hombres pero fue llamado justo Zacarías quien también era justo quien quien la Biblia relata que tenía una conducta intachable fue castigado por el ángel y no fue cualquier castigo no le dijo ok vas a estar una semana en disciplina un mes en disciplina no vas a poder hacer tus labores sacerdotales lo dejó mudo por nueve meses hasta que nació su hijo lo dejó mudo o sea yo digo señor ¿por qué? hay cosas que no entiendo hay cosas de tu justicia señor que me cuesta entender porque Abraham a mi juicio quizás al juicio de la sociedad alguien que presenta a su esposa como su hermana es alguien que no es justo pero tú lo nombraste como el padre de la fe sale en la galería de la fe Galatas dice que es un hombre justo a Zacarías que sabemos que tenía una conducta impecable irreprochable irreprensible lo castigaste la palabra la pregunta es ¿por qué? y aquí yo quiero que tú puedas entender esto esto se trata de fe esto se trata de creer Abraham no fue el padre del error no fue el padre del sacrificio Abraham fue el padre de la fe porque creyó creyó en la promesa del señor Zacarías cuando le dan una promesa a Abraham le dicen vete de tu tierra la tierra que yo te mostraré haré de ti una nación grande y Abraham sin ver nada él creyó en el señor tenía errores claro que sí pero él creyó en el señor por lo tanto fue considerado un hombre justo para esta sociedad Abraham no hubiese sido justo quizás pero para Dios Abraham sí fue justo Zacarías conducta impecable pero cuando el ángel le dice le da una promesa vas a tener un hijo tu esposa va a tener un hijo él dice no no creo que sea posible bueno como no creíste vas a quedar mudo un castigo de parte del señor ¿por qué? porque no creyó iglesia yo me quiero atrever a decir esto Dios puede lidiar con muchas cosas y el pecado Dios lo va a perdonar y el pecado Dios lo va a restaurar y Dios te va a ayudar a cambiar la conducta pero la falta de fe es una ofensa para el señor la falta de fe por lo tanto yo te quiero hablar hoy día hoy día yo te estoy predicando una palabra y te estoy diciendo tu día será perfecto el resultado será perfecto ¿cuándo David? no sé no tengo idea no conozco los procesos de Dios no conozco los tiempos de Dios pero lo que sí sé es que a Dios lo ofende la falta de fe y a Dios lo mueve la fe entonces tú me dices pero David que como para ti es fácil creer porque trabajas en la iglesia porque tienes un buen papá una buena mamá una linda familia para ti es fácil creer ¿usted no conoce mis luchas? ¿usted no sabe los procesos que he tenido que pasar yo? solamente usted se fija y dice no es que para mí yo vivo en una población vengo saliendo de un matrimonio difícil con violencia intrafamiliar ¿cómo Dios va a ser un día perfecto? no tengo idea no sé cómo lo va a ser pero lo que Dios te está prometiendo en esta tarde es que tu día va a ser perfecto la senda del justo es como la luz de la aurora la que va en aumento hasta que el día es perfecto hasta que el día es perfecto tu día va a ser perfecto título de este mensaje día perfecto pero para poder tener un día perfecto para poder ser para poder lograr que mi vida vaya en aumento yo tengo que entender no la justicia humana no la justicia legal yo tengo que entender la justicia de Dios yo tengo que entender cómo funciona Dios y para Dios Abraham que cometió errores fue un hombre justo a Zacarías siendo justo siendo irreprensible lo castigó ¿por qué? por la falta de fe hoy día yo quiero que te llenes de fe por favor nos quedan algunos minutos llénate de fe y di Dios hará mi día perfecto que las redes sociales se llenen Dios hará mi día perfecto Dios hará mi día perfecto en Facebook escribe en YouTube escribe Dios hará mi día perfecto ¿por qué no logramos llegar a ese momento? porque no entendemos la justicia del Señor el ser justos escúchame muy bien el ser justo no significa ser justicieros porque un justiciero es alguien que respeta y hace respetar la justicia con severidad y rigor eso es un justiciero pero Dios no te llamó a ser un justiciero Dios te llamó a ser justo Dios te llamó a seguir la justicia del Señor el problema es que cuando conocemos al Señor y Dios transforma nuestra vida y antes hacíamos las cosas mal pero hoy día estamos haciendo las cosas bien hoy día nos transformamos en los policías espirituales y queremos y andamos identificando el error ajeno y andamos buscando con severidad y rigor el error de la otra persona donde se equivocó para señalarlo pero Dios nos llama a ser justos y ser justos significa entender la justicia de Dios Dios nos llama a ser justos no justicieros en Gálatas 6 capítulo 1 dice hermanos si alguno fuese sorprendido en alguna falta vosotros los justos que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre no con severidad y rigor sino que con espíritu de mansedumbre considerando de ti mismo no seas que tú también seas tentado sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo no la ley de una iglesia no el protocolo de una iglesia tenemos que cumplir la ley de Cristo y la ley de Cristo habla que cuando alguien cae no tienes que apuntarlo con el dedo enjuiciarlo con severidad y rigor la ley de Cristo habla que si alguien cae lo restauras con espíritu de mansedumbre con la mejor actitud porque pienso y sé que me he equivocado tantas veces y quizás me voy a volver a equivocar eso es justicia de Dios eso es justicia divina no sé si ponerle este mensaje justicia divina o día perfecto estoy entre los dos eso es justicia de Dios eso es andar en la ley de Dios lo restauro lo levanto con mansedumbre no con severidad no con rigor no soy llamado a ser un justiciero soy llamado a ser justo y hoy día yo quiero que tú entiendas que que hay algo que Dios te está llamando a hacer hay algo que Dios te está pidiendo si se equivocaron contigo perdónalos si alguien te hizo daño perdónalo pero es que David es que eso no es justo es que no se trata de tu justicia se trata de la justicia de Dios pero es que David es que como siento que a mí Dios me ha castigado y la pregunta es quizás te está faltando fe Pedro lo negó tres veces lo dejó mudo lo castigó no pero a Zacarías un hombre irreprensible por su falta de fe lo dejó mudo hay cosas que Dios las puede sobrellevar Dios Dios restaura el pecado Dios transforma tu vida pero la falta de fe Dios no la tolera y hoy día yo creo que tú te llenes de fe y comiences a creer y decir Dios hará mi día perfecto Dios me dará un día perfecto Dios tiene todo planeado y todo pensado para que mi vida para que mi día sea perfecto yo siento la presencia del Señor y en este mismo espíritu quiero que cierres tus ojos ahí en tu casa en ese lugar de trabajo en tu vehículo manejando y dale gracias al Señor y dile perdóname Señor porque he buscado mi justicia he buscado la justicia de mi iglesia la justicia que tiene que ver con un protocolo pero me he olvidado de buscar la justicia de Dios no se trata de mi justicia se trata de la justicia de Dios Padre ayúdame a que mi vida vaya en aumento ayúdame a ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto te pido Señor por todos los que hoy día están pasando la mal por todos los que hoy día están sufriendo te pido Señor para que tú los bendigas para que tú los ayudes para que tú los levantes en el nombre poderoso de Jesús hoy día comienzo a ver claramente la justicia de Dios claramente lo que Dios está haciendo Espíritu Santo ven y llénanos llena cada corazón y cada vida gracias Señor por tanto amor gracias Señor porque tú nos escogiste y no se trataba de nosotros gracias Señor por tanto amor que me das por tanto amor no lo merecemos Señor pero a ti te plació y tú nos darás un día perfecto en el nombre de Jesús amén y amén que hermoso mensaje hemos podido escuchar y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración repite conmigo Padre Celestial gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra creer en mi corazón hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esta oración te damos la bienvenida a la familia de la fe estamos muy contentos la palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas en Cristo Jesús la información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla ven ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo tu única esperanza bendiciones entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTOE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTOE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales